Hola que tal, un abrazo enorme, 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 nos acaba de temblar, nos tembló fuerte ¿Por qué no sonó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México? Les presumo mi playera Rock in Tu Idioma Sinfónico Volumen 2 Ayer estoy post en concierto, por eso estoy así un poquito, por eso me acabo de levantar, llegué tarde Pero bueno, ¿por qué no sonó la alerta y qué estábamos haciendo? Ya aquí está Patrón, Patroncito, que les manda saludos, yo sé que muchos vienen a ver al Patrón El temblor se originó en la parte baja de acá de Chiapas, no hay sensores allá Y a ver, y bueno, no hay sensores allá porque es donde se origina el sismo El sismo llegó sin sensores, fue exactamente lo mismo que pasó en el 19 de septiembre Cuando nos tembló en Puebla y Morelos, el terremoto, no había, no hubo sismo, no hubo sensores que nos avisaran Pero bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué estábamos haciendo? Estaba haciendo yo ahorita un video de la, de Espejo MX, sus predicciones Hoy ya está funcionando aquí nuestro SASMEX, la página Y bueno, mientras tanto, este, pues, de repente tuve que dejar porque ya nos empezó a salir sismos moderados Y les voy a dejar el video como, lo que estábamos, lo que estaba hablando Y como de repente corté para venir a tomar este, esta, pues, venir a hacer esta crónica de este sismo De este, la mañana de este primero de febrero de 2019 Le mando saludos a Iván López, a Irma Naftali, Vanessa Sánchez, Osvaldo Parra, Charlie Monroy, Angelina Muñoz Bésame la boca, Jesús Rivero, Alex Mariscal, Estudios Caco Mixle, Yorel García y Patricia López Así que bueno, ya saben, un abrazo enorme y los dejo con el video de lo que estaba haciendo Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo enorme, 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 enorme Y pues bueno, tenemos nuevas predicciones de nuestro amigo Espejo Es amigo, no es amiga Este, y bueno Pues de antemano, pues aquí hay unas cuantas que tal vez no nos interesan Pero este, pero por ejemplo Aquí tenemos Colombia a Colombia Ay, ay espejo, no manches A Colombia le has, le has, le has llovido cañón, cañón, cañón Tenemos espejo temblor en, en un rato temblor en Filipinas Estamos hablando de que es la mañana del primero de febrero Vamos por acá, Perú, 16 horas Hoy, primero de febrero, gracias por no hacer retweet Aquí ya nos dijo, para Acapulco, México, 16 horas Hoy primero de febrero de 2019 Ya saben, ¿no? Aquí nos dejó aquí, nos dejó aquí un pequeño, un pequeño aviso Que dice Ah, de hecho aquí manda, aquí hace un, una predicción para Italia Que dice No probable, puesto yo, no es probable un terremoto en Italia Pobre, pobre, ahí en Italia no sé por qué se les pega tan feo los terremotos Y bueno, dice, la gente que no crean mis predicciones Es libre de dejar de seguirme Pero digo, para los que creen Dice, tan fácil como dar un, 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 dar un, un follow Ay, ando ciego Así que bueno Es la, 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 lo que nos dice Espejo Ay, mis hijos Y bueno Así que bueno Ahorita lo que nos interesa aquí Oigan, oigan, oigan Vean, vean Mientras estoy haciendo esto Me están llegando estas notificaciones De Este Sismo detectado, intensidad leve Esto no se siente acá Esto aquí no se siente Ya me están, me están enviando aquí esto La notificación Un abrazo Julio Gracias por Esto Pero bueno Mientras estoy grabando esto Vean, ya me llegó Intensidad moderado Tenemos que ver Este Voy, voy a dejar esta grabación Para grabar, para grabar Este sismo de intensidad moderado Que nos está llamando la atención Así que bueno Un abrazo enorme Y continuamos con la grabación Hola, que tal amigos Un abrazo enorme Vamos a prender la luz Porque tenemos sismo moderado De hecho ya se está sintiendo Ya lo tenemos Ya se, ya se tiene que Estarlo grabando Ahí lo tenemos Vean, 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 vean Está Está bueno Ahorita estaba haciendo Una grabación De De La predicción de Espejo MX Para el día de hoy Está moviendo el edificio Feo Bueno, no feo Se ha movido más fuerte Este sismo moderado De donde nos está llegando Ahorita les voy a decir exactamente Porque llegó primero Un sismo ligero Desde Chiapas En Chiapas No se sienten hasta acá Casi no se sienten Débil En Oaxaca Pero el moderado Por aquí vi uno Cerca de Mazatlán Tenemos otro sismo ligero El débil es de Llegó uno de Huatulco Oiga, otra vez Se movió mucho Creo que está moviendo mucho El edificio está moviendo Percibo que en este momento Se está moviendo el edificio Mientras estaba haciendo esto Voy a dejar ambos Vídeos Para que los vean Mientras estaba haciendo uno Ay, Dios Está temblando Está temblando Calita Pero no sonó la data sísmica Tenemos sismo Tenemos sismo En este momento No sé por qué No lo están diciendo En el radio Sí, sí, sí Calita Ven, 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 ven A ver, vamos a Asomarnos Dejen Arreglo mi Ok Cálmate Calita Cálmate Vean, vean, vean Cómo se están moviendo Las persianas Tenemos sismo Sí, tenemos sismo Tenemos sismo Estuvo chidito Vean cómo se mueve El metro Y entonces decía Ayer en su conferencia Claudia Sheinbaum Que padre Govias Que pues no Que no había denuncias Que por esa parte Digamos Por la parte Oficial No había quien Hubiera Las persianas Se están moviendo Ya vieron las persianas Bueno, creo que ya Ya paró Sí, se Se tuvo el movimiento Aquí Vean Creo que no hubo necesidad De De desalojar Ok No 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 fue La más Esto Esto Yo siento Que se estuvo Casi llegando A los 6 grados Tal vez 5.8 Pero Este Pues bueno Vamos a esperar Qué es lo que nos dice El servicio sismológico Calita Si Te escuché Preocupado Yo te escuché Preocupado Pero bueno Ya saben chicos Les mando un abrazo Vamos a ver Qué tal nos va El día de hoy Ya ahorita Son en este momento Las 10.21 De la mañana Vamos a ver Qué es lo que pasa Y qué es lo que nos dicen Un abrazo enorme Y hasta la próxima Chao Chalo 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 Gracias por ver el video.